¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en el canal Sean todos bienvenidos al capítulo número 8 de lo que va Shingeki no que hay en hasta el momento Habíamos quedado ahí que después de la muerte de Eren quedó bastante triste Mikasa Y quiso tipo rendirse, suicidarse ahí nomás Y después de unos par de capítulos que estaba ahí El primero nos mostraron todo lo que es su pasado Y después en el capítulo pasado nos mostraron ahí como le pegó la muerte de Eren Y después como resurgió de las cenizas para llenarse de fuerzas nuevamente Así que ahí está queriendo ayudar a sus compañeros que quedaron ahí atrapados sin combustible De esos propulsores que usan y necesitan llegar nuevamente Necesitan llegar como a una especie de edificio donde está lleno Donde es donde guardan las cosas digamos Y está lleno de titanes Pero lo que pasó acá es que apareció un titán ahí súper loco Pegándole a los demás titanes Así que se me hace que debe ser esos titanes como el que entró corriendo Y se cayó arriba de la gente En realidad lo mató Mikasa y cayó ahí arriba de la gente Esos titanes que se ponen bien locos Y dijo que no le presta atención a la gente Se me hace que también como actúan por instinto Se me hace que algo le pasó con ese titán Se empujaron o algo Y el titán agresivo empezó a pegarle Parece que tiene un poco de conciencia Porque se puso en posición de pelea Pero hasta ahí no más O sea no tiene raciocinio Pero bueno eso podría ser bastante bueno Porque podrían usar a este titán Como medio de ayuda para poder salir de ahí Así que podría ser bastante interesante Si es que lo saben usar Ya veremos que es lo que ocurre en este episodio Así que bueno sin más que decir Voy a poner play a este capítulo Este que me decían que hablaba era Era Armin Yo creí que era Mikasa Y vemos como se manducan a Hera Ese grito desgarrador Está muy bueno el medio de transporte que usan Lástima que se le gasta rápido el combustible creo yo No sé cuánto le durará la propulsión En cada tanque de esos que usan Ahí veíamos al titán Y bueno nos metieron El opening Como decía que lo podrían usar como herramienta Para destruir A los demás titanes para que no se lo coman Así que No sé cómo podrías sacar ventaja Pero ahí tenés una ventaja muy grande Una distracción muy grande para los otros titanes Y mientras no te coma a vos el titán este que se volvió loco Todo bien aprovechar este momento antes que tome La cordura titánica y quiera comer gente nuevamente Por ahora no le importa a la gente Así que Es el momento para aprovechar No sé en dónde está Si es que está cerca de Del área de Donde está el edificio este Donde están las cosas O están alejados Así que Si están cerca Está Está especial para usar ese titán Lo que no sé es cómo podrías hacerlo ¿No? Bueno Siempre el opening ahí sonando Bastante bien Esto sigue siendo en el interior de la ciudad ¿No? O sea No es que Sobrepasaron la frontera O sea Por las casas y todo eso Ahí había una muralla Antes que la rompieron los titanes Así que Todavía no salimos al mundo exterior En la serie Pero Está Bastante Bastante bien así ¿No? ¿Cómo ¿Cómo Lo fueron diagramando? Si es así acá adentro No me quiero imaginar afuera Puedo escuchar un corazón ¿No? 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 No 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 ¿No? ¿No? Igual este ya habíamos visto ¿No? 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 ¿Que no? ¿No? 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 ¿Eso? ¿No? 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 este todavía sigue emboludecido no se tiene que despertar y saber mucho chiquitán gritando yo ah oh Uy, ¿qué te lo que estaba diciendo yo? Sí, actúa por instinto. O sea, es cuestión de agarrarlo. O sea, es cuestión de agarrarlo. O sea, es cuestión de agarrarlo. Que es el pueblo que está infectado de titanes, ¿no? Podría ser algo bastante importante. Porque los cañones no le hacen nada a los titanes. Tiene muy buena animación, che, esto. Sí, es perfecto. O sea, si pueden... Si pueden capturar a este titán, podría ser... La salvación, morón. Si es que siempre actúa de igual manera, ¿no? Porque capaz que después se le pasa la locura y quiere comer humanos. ¡Vamos! Me gusta como se estiran y van Esa entrada a los Arro, ¿no? Cuando entra ahí con... Eh, igual todos venían juntos El que pudo haber muerto también es él Uy, ahí están lo que estaban escondidos Uy, ahí están los que estaban escondidos Uy, ahí están los que estaban escondidos Bueno, pero después de todo, ¿entrenaste para esto o no? Es lo mismo que entrenar para ser militar y cuando se arma ir a guerra. No te vas a retirar porque tienes miedo que te mate. ¿Vos entrenaste para esto? Ahora tienes que ir al frente. No había sido un sueño o un幻 o un幻 o un hombre. Lo que dije, ¿pero no es verdad? Si lo que pensas, no lo entiendes. ¿Bienes a este hombre que no te ganas de ganar este grande? ¿Qué? ¿Llegaron Kusteli? Una normal Uy si pueden usar este titán para ir Matando a los titanes de toda la La ciudad No, parece Godzilla Bueno, lo que yo haría Sería también Aparte de toda la movilidad Todo esto que tiene Porque si vos Se te acaba el combustible Quedas a pata, ¿no? Modos de camuflamiento también Cosa que Que si te ve el titán No te morfe, ¿no? Como en la guerra Que se ponen ahí Un camuflaje de pasto O algo Y van agachados Tendría que hacer lo mismo Si el titán come humano Porque lo ve corriendo Por ahí tontamente ¿Qué? 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 Si hubieran daños en los ojos? Ah, pero igual se regeneran Decía, ¿no? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No se puede regenerar Y bueno, capaz que tarda un poco más Uy, lo quieren capturar Lo tienen que salvar primero Este parece el androide de 18 Solamente que más en HD, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡No! 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 Bueno, tengo hecho mierda Y vos sigues peleando La cuestión es ¿Cómo llevas a ese tremendo titán Para dentro de la muralla? O medio que lo tenés que tener Controlado, ¿no? Pero Bueno, duró bastante igual Lo ayudó Ahora tienen que Pelar y salir de ahí rápidamente, ¿no? Antes que se vuelvan Vuelvan más titanes Lástima No sé si habré una brecha Lo bastante grande Para ir y volver, ¿no? Para ir y volver Para llevarla Eren, no ¿Qué era el titán Que se comió a Eren? No ¿De dónde salió? ¿De la panza del titán? A ver, a ver Sí, está vivo Pero lo habían Como cortado Los brazos, ¿no? Las piernas Bueno No lo llevo A ver bien A ver si está Completo o no Sangre No se le ve Por lo menos Por lo menos A ver si se le ve En la panza del titán ¿No? ¿O qué onda? No me acuerdo No me acuerdo La cara Del que se comió a Eren ¿Será porque se habrá fusionado Con el titán Con el titán Al morfárselo Capaz que se le vino Todo lo Lo curativo La regeneración ¿Qué? No entiendo nada ¿Qué? ¿Eren Lo que se ha hecho ¿Qué es lo que se ha hecho? Y así termina el episodio De hoy Muy extrañamente ¿Qué onda con esto? No sé si es que Eren salió del titán Tipo de la panza Del titán Que se lo había comido Y O sea Al comérselo Después Al estar ahí Entre las Tripas del titán Se le vino Como esa Cosa que tienen Los titanes Para regenerarse Por algo El titán No se podía Regenerar ¿No? Capaz que lo estaba Consumiendo O Puede ser que Que Eren Sea el mismo titán Como dijo El chabón Eren hizo todo esto Pero ahí No lo encontraría Como es posible Pero No sé Muy raro El final Este Ya tendré que ver El otro Porque quedó Como muy abierto Y No sé Qué onda Así que Bueno ¿Qué es lo que pasó En el episodio de hoy? Así que Bueno Pudieron usar El titán Este Que ahora No sé si es Eren El titán O O qué Pero bueno Pudieron Recuperar Todo lo que es El combustible Y esas cosas Yo decía que Gracias a este titán Se destruyeron Un montón de titanes O sea que Quedó una brecha Vacía de titanes No sé si es que Podrán Juntar todas las Provisiones posibles Llevarlas Hasta Hasta el otro lado De la muralla Volver nuevamente Y ahí Ir Ir y venir Llevando Llevando todas las cosas Que está ahí Para que no se Pierdan Porque En algún momento Los titanes Van a volver A ese lugar Se va a volver A infectar De titanes Y lo van a volver A perder A ese lugar Así que Podría ser O llevar Todo lo que está En ese cuartel Adentro de las murallas A salvo O tomar ese cuartel Como base Base militar Externa Externa Entre comillas Porque sigue siendo Donde estaban Las murallas Antes Nada más Que ahora Hay un agujero Pero Es muy bajito Encima Para que sea Un lugar Externo Tendría que ser Un toque más alto Para vos poder Convertir bien Ya que tu arma Es estar colgándote Con esos cables Tendría que ser Tendría que ser Algún lugar Bastante alto Para crearla Como una base Exterior Pero Podría rescatar Todo lo que está Acá adentro Y llevarlo Salvar Todo lo que está Porque los recursos Valen muchísimo Ahora Así que Bueno Gracias a este titán Pudieron derrotar Un montón De titanes Una cantidad Enorme De titanes Sin usar el gas Sin usar espadas O sea Era un arma Increíble Un titán Del lado De la humanidad Por así decirlo ¿No? Usar este titán Que Para la humanidad No sé Controlarlo De alguna forma Llevarlo tipo caballo Lo atás De la cabeza Y No sé Pero igual Al titán Lo dejaron solo Y solo iba Derrotando a los titanes ¿No? Así que habría que guiarlo Un poco nomás Para que siga Destruyendo los titanes Que después Salió Herenda Dentro de ese titán Y me quedó la duda No sé si es que estaba Dentro de la panza Del titán Que se lo había comido Pero el que se lo comió Es otro titán Porque mostraron Ahí el flash Desde cuando cerraba La boca Y apareció Regenerado Totalmente Y el otro chabón Dijo Todo esto Lo hizo Eren O sea Lo hizo ¿En qué sentido? ¿En que era el titán Ese era Eren? ¿O cómo? Eso seguramente Lo estaremos Descubriendo Si llega a ser El titán Eren Sería un golazo ¿No? Ya sería La salvación De la humanidad Ya con un titán A tu favor Ya Ya está listo Y encima Que puede No sé Si volver A ser humano Porque ahora El chabón Está hecho Humano Y con todas Las extremidades ¿No? No sé Cómo Cómo Se convirtió En titán Ahí está La cosa Supongo Que eso Lo estarán Por decir En los próximos Episodios ¿No? Porque si se llega A poder Transformar En titán Es un golazo Porque lo hace Que se transforme En titán Va pegando A todos Los titanes Y listo Ya está Ya tenés La victoria Asegurada Para despejar Todo lo que es La zona ¿No? En el exterior No sé Te la regalo Porque no No conocemos Todavía Cómo es El exterior Pero Podría ser Bastante útil También Suponente Que hay varios Custodiando Para cuando Se haga humano Nuevamente Lo rescatás Y te lo lleva Volando Uno para adentro Pero hasta eso Ya destruyó Un montón De titanes No sé Cómo funcionará Ya veremos En los próximos Episodios A ver Qué es lo Qué onda Con esto Porque me quedó Más dudas Que certezas Y la verdad Que Es bastante difícil Así que bueno Gente Muchas gracias Por ver El episodio Hasta acá Y nos vemos Recién En el próximo Episodio Gente Un saludo ¡Suscríbete al canal!